Canal 12 en este momento tiene dos sentencias en contra, en dos juicios ejecutivos promovidos por la Dirección General de Ingresos. Las sentencias resuelven seguir adelante la ejecución y subastar los bienes embargados que, como es del dominio público, son cuantiosos y por encima de los 50 millones de Córdoba, aun cuando la reclamación es por 27 millones. De manera que existe una situación de gravedad y de daño irreparable para el canal porque tanto los bienes del canal como los bienes de don Mariano Valle están afectados y pueden ser subastados. Subastados quiere decir sujetos a adjudicación judicial, venta pública y adquisición por terceros. En ese caso el canal se vería obligado a cerrar. De manera que la situación es sumamente apremiante. Sin embargo, hay un evento muy significativo y que es el cual voy a tener la oportunidad de relatarles que es el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al gobierno de Nicaragua que dicte medidas de protección en lugar de medidas de intervención, que dicte medidas de protección garantizando medidas cautelares al canal 12 de don Mariano Valle. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado como suscriptor del Convenio Americano de Derechos Humanos de la Convención Americana de Derechos Humanos está obligado a respetar los derechos y libertades que esa convención garantiza y entre ellos está el de la libertad de expresión y la libertad de información. De manera que es obligación del Estado acatar esas medidas cautelares que concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que consisten en abstenerse de subastar los bienes del canal 12 y de don Mariano Valle. Importante, doctor, mencionar que esta resolución de la CIDH también asegura que el contexto en el que se está llevando a cabo este proceso judicial arbitrario tal y como usted lo ha mencionado contra canal 12 es un contexto bastante excepcional donde justamente la libertad de expresión y prensa en nuestro país se ha visto seriamente amenazada de diferente forma. Este ha sido una manera particular que ha sido atacado canal 12. Incluso usted ha mencionado a lo largo de estos meses que lo hemos venido entrevistando y hemos venido informando a la audiencia de la situación legal de Nica Visión que nos encontramos en completa indefensión. Los recursos que usted ha interpuesto han sido rechazados. Las pruebas contundentes que usted presentó ante la juez pertinente también han sido rechazadas y desestimadas. ¿Cómo puede defenderse un medio de comunicación a través de su persona, doctor, cuando existen estas arbitrariedades? Bueno, la señora juez Cuartos Civil de Distrito Oral de Managua, Silvia Elena Chicalario, ella rechazó las defensas y las evidencias que se le presentaron dentro de ambos juicios y las desestimó. Por eso falló en contra, dejando en indefensión al canal 12, a Nica Visión y a don Mariano. Se le solicitaron rebaja de los embargos, se le solicitó que reconociera que Canal 12 no debe absolutamente ninguno de los reparos que hizo la DGI, que son realmente ventas no existentes o ingresos no existentes, los cuales la DGI ha considerado como fundamento para el reparo. Lo mismo que se presentó evidencia de contadores públicos autorizados de que Canal 12 declaró todos sus ingresos. Por el otro lado, no se le reconocieron evidencias que presentó de los gastos que dentro del giro de su negocio, como la reparación de las antenas, como el mantenimiento de las mismas, debían haber sido reconocidos de conformidad con la ley. Y eso no lo reconoció la DGI y le sirvió de fundamento para hacer el reparo fraudulento e ilegal que ha hecho. Es lógico, pues, y es del dominio público que la intencionalidad es eminentemente política. Aquí se trata de acallar el único medio de difusión independiente de televisión abierta, y eso lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha reconocido que en el concepto de crisis de los derechos humanos en Nicaragua, el Canal 12 es el único vehículo por el cual la opinión pública se manifiesta de manera libre, de manera sin cortapisas y sin previa censura. De suerte que para garantizar precisamente el derecho a la información, el derecho de acceso a la información y el derecho de ser informado, y el derecho de informar, es que la Comisión Interamericana ha dictado estas medidas cautelares, que son excepcionales. Son excepcionales porque en el pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solamente se ha fundado para dictar medidas cautelares en procesos de carácter penal, no en procesos de carácter civil que conllevan obligaciones tributarias. De suerte que es muy importante el precedente, ¿verdad? Y sobre todo que el Estado nicaragüense, ¿verdad? Si no acata las medidas de la Comisión Interamericana, puede incurrir en responsabilidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la puerta abierta de acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En donde el Estado tendría que hacerlo responsable de los daños y de los abusos que se cometan en contra de los derechos humanos, y específicamente contra el derecho de la información y de la acceso a la información. Doctor, yo quisiera aprovechar también para recapitular la situación que ha venido sufriendo Canal 12 a través de estos embargos. Hay dos embargos que se han impuesto de parte de la Dirección General de Ingresos contra esta televisora. El primero superior a los 28 millones de Córdobas, si no me equivoco, y un segundo que oscila entre los 8 millones de Córdobas también. Quisiera corregirte, el primer embargo es por 21 millones de Córdobas. Originalmente se trata de un reparo de 9 millones de Córdobas, que fue, digamos, sobreaumentado e indebidamente subido a una suma estratoférica de 21 millones por la DGI, con recargos moratorios, multas, y una serie de, digamos, de, qué sé yo, elementos que no tienen fundamento alguno. Y el otro reparo es por 7 millones de Córdobas, que también originalmente era de 3 millones y medio, y que fue sobreaumentado a la suma de casi 7 millones de Córdobas. ¿Estos dos casos se ventilan en un mismo proceso, doctor? Es decir, ¿es una misma causa o hay dos causas separadas? Bueno, hay dos juicios, porque cronológicamente hablando, el primer juicio fue introducido el 11 de septiembre, en un contexto también de vacaciones judiciales, con el fin de dejar en indefensión al canal. Nosotros pudimos recurrir y presentar el escrito de oposición hasta el día 16 de septiembre, cuando todo estaba cerrado por razones de las festividades patrias. Y el otro juicio fue presentado ya en el mes de octubre, de manera que son dos juicios que se tramitaron separadamente, pero que en este momento están en un desarrollo idéntico. Están, ¿verdad?, con una resolución ambos de seguir hacia adelante la ejecución hasta subastar los bienes. Doctor, justamente sobre este tema me detengo, y es una de las preguntas que nos llegan de también la audiencia de Radio Corporación, quien está enlazada con nosotros. Cuando usted me habla de que ya está casi todo listo para un embargo de los bienes, una subasta de bienes, hablamos de que eso puede ocurrir en una hora, en dos días, en una semana, en un mes. ¿Cuánto es el tiempo realmente que le queda a Nica Visión? Bueno, las circunstancias son apremiantes, ¿verdad?, porque el trámite previo que tendría que realizar la judicial para llegar al acta de subasta es nombramiento de peritos para valoración de bienes, y luego, una vez que eso esté firme, la valoración, ella cita para subasta. O sea que estamos hablando de 15 días, 3 semanas, ¿verdad?, a partir de hoy, que precisamente es que se aperturan los tribunales. Doctor, justamente, ¿hay alguna audiencia que tiene pendiente Canal 12 con este embargo, o solo se está esperando alguna notificación oficial? Sí, estamos esperando que se siga el trámite, pero con las medidas cautelares que ha otorgado la Comisión Interamericana, solicitándole al Estado nicaragüense que se abstenga de proceder a la subasta, nosotros esperamos que el Gobierno reaccione al respecto y se abstenga de seguir con el procedimiento judicial. En todo caso, la Comisión Interamericana le ha dado al Gobierno de Nicaragua 15 días para que presente un informe sobre la situación y la Comisión también le ha pedido que informe periódicamente sobre el desarrollo de estos acontecimientos. Doctor, le agradezco por su tiempo, por sus comentarios, y vamos a estar en contacto permanente para el avance de este proceso que se realiza en contra de Nicaragua 15 S.A. Canal 12. No sé si quisiera agregar algo que es necesario, tal vez explicarle a la audiencia sobre este proceso. Bueno, yo creo que debemos de sentirnos hasta cierto punto optimistas debido a que ha habido una acogida apropiada de la petición que presentó don Mariano Valle y esperamos que haya una reacción positiva de parte del Gobierno para que se le garantice el derecho de libertad de expresión a los nicaragüenses. Gracias al doctor Tony López, abogado representante legal de Canal 12 en estos juicios arbitrarios e ilegales que se han llevado a cabo contra esta televisora. El doctor López ha advertido de que probablemente lo único que quede ya sería la subasta de bienes propiedad de la familia Valle, quien es propietaria de Canal 12. Esperan que con esta resolución de la CIDH se pueda detener este proceso que sería un grave deterioro, un grave daño a la libertad de prensa y expresión en nuestro país. Canal 12 ha sido una voz independiente, una voz informativa seria y objetiva que ha mantenido su política editorial a lo largo de estos años y que hoy en día es muy importante y muy fundamental en el contexto en el que vivimos los nicaragüenses. ¡Gracias! ¡Gracias!